Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Laura Serrano, excandidata del PRI que buscó la diputación por el tercer distrito federal, enfrenta diversas demandas por incumplir con los pagos para los operadores de la estructura que invitó a su campaña. Según se les indicó a los quejosos, a la entonces excandidata le robaron 4 millones de pesos, lo que comprometió los salarios acordados para la promoción del voto en su favor. Aproximadamente mil simpatizantes y militantes del PRI fueron timados. Fue entonces cuando las demandas colectivas llovieron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Este fin de semana la ciudad registrará una intensa actividad turística. Del sábado 16 al lunes 18 de noviembre, entre el Buen Fin, el Festival Internacional del Globo y el Mundial de Gamers, se espera un flujo de 500 mil visitantes y una derrama superior al medio millón de pesos. La directora de Turismo de León, Gloria Magalicano, indicó que con esa expectativa se esperaría superar la ocupación hotelera promedio, situada en un 85%. La funcionaria municipal explicó que finalmente el 2019 debe ser analizado en un contexto completo. Se darán a conocer hasta finales de año, pues se trata de una revisión muy concreta sobre las rutinas de viaje. Gabriel Espinosa, vocero del Comité Salvemos Temacapulín, Acacijo y Palmarejo, señaló que Guanajuato está integrado en las soluciones de la gestión del agua, más allá de una infraestructura hidráulica como es la presa del Zapotillo y un acueducto de 140 kilómetros. Expresó que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocida como Semarnat, Víctor Manuel Toledo, dijo en la última reunión en la Ciudad de México que en los últimos años se ha tratado de manipular y domesticar el agua. El activista también sostuvo que las soluciones ya están dadas desde antes, pues hay grandes cuerpos de agua subterráneas, hay otros cuerpos de agua que son superficiales y hay un reto para las grandes ciudades para evitar las fugas. Continúen pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!